Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas ¿Qué harás con todo este veneno? ¿Qué harás con todo este veneno? Dime si me hecha de menos No voy a olvidar ¿Can you let it go? No voy a olvidar ¿Can you let it go? No voy a olvidar ¿Can you let it go? ¿Can you let it go? No voy a olvidar ¿Can you let it go? No voy a olvidar Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve ¿Qué harás con todo este veneno? ¿Qué harás con todo este veneno? ¿Qué harás con todo este veneno? No voy a olvidar ¿Can you let it go? No voy a olvidar ¿Qué harás con todo este veneno? I needed to go, cause I needed to know you don't need me You already put your soul, but it seems like you don't even see me El amor no puede me decir un paso firme Un día soy un dió y al otro puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important, then why would you waste all your poison? No, no, no